El próximo mes de julio vencen los plazos para que las personas que tienen vehículos matriculados en el departamento de Santander paguen el impuesto departamental de vehículos automotores para la vigencia del año 2015. Este impuesto también lo deben pagar las motocicletas con un cilindraje superior a los 125 centímetros cúbicos y la gobernación de Santander estipuló unas fechas de acuerdo a los números de la placa para el pago oportuno, cuya primera fecha vence el próximo 10 de julio. El 10 de julio, ¿cuáles vencen? Las placas comenzadas en 000 y terminadas en 250. El 17 de julio vencen las placas que comienzan en 251 y terminan en 500. El 24 de julio vencen las comenzadas en 501 y terminadas en 750. Y el 31 de julio vencen ya definitivamente el pago del impuesto departamental. La liquidación de este impuesto se realiza en el centro comercial City Center, ubicado en el sector comercial, para luego ser cancelado en el banco de vivienda. En la página www.santander.gov.co podrán encontrar toda la información con respecto a las fechas estipuladas para el pago. Las sanciones para quienes paguen fuera de las fechas establecidas van desde los 141.000 pesos. Por eso la Inspección de Tránsito y Transporte lo invita a ponerse al día con el pago de este impuesto.